No, si no, nadie suelte conmigo, ay si, te amo, te amo, mi amor, te amo mucho, te amo, te amo mucho, mucho, si también me amas, no bebé, lleguito, mi bebé es precioso, si, te dime, precioso, ay, ay, que rico beso, mi amor, si, ay, te amo, oh, oh, otro, ay, que rico beso, ay, que rico beso, ay, que rico y mi rey, que rico y mi rey, al recorrer tu carita bonita, vea en tu cara tu linda bocita, mi lindo lleguito, mi lindo bebito, ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? A ver un abrazo al bebé. Un abrazo. Un abrazo a tu papá. A ver. Ya. Un besito. Ay, qué guapo. A ver. Un beso. Un besito. 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 Un besito.